ven a jesús amigos o hermano que estás caminando por este lugar si tú eres un hermano y que nadie te quite tu corona hermano porque la palabra dice que el que venciera las cosas el que venciera dice la palabra de dios el que venciera querido hermano que estás en este lugar o que me vas a ver más tarde por este vídeo querido hermano apocalipsis 21 7 bajo la bendición del padre hijo y espíritu santo de dios aleluya dice la palabra aquí el que venciera heredera todas las cosas y yo seré su dios y él será mi hijo pero los cobardes y incrédulos abominables y homicidas fornicarios hechiceros idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte del lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda la muerte segunda es para los que no quisieron arrepentirse de sus pecados y los cristianos que se desvieron del camino tendrá su lugar en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda la muerte segunda hermano no dejes ir a jesucristo de nazaret de querido hermano que estás caminando por este lugar está firme en la fe hermano y hermana si tú te desviaste es hora que tú regreses a los caminos del señor es hora que tú regreses a los caminos de dios querido hermano y hermana ven a jesús ven a jesús hermano y hermana hermano si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados o hermano y hermana quizá tú veniste de guatemala quizá tú veniste del salvador o de méxico de honduras y llegando aquí por cualquier razón tú te alejaste de los caminos de dios es hora que tú regreses hermano y hermana quizás tú tuviste una mala experiencia con la iglesia quizás este el pastor no te quiso saludar quizás los hermanos te dejaron con la mano extendida hace 20 años déjame decirte hermano y hermana que tú tienes que poner tu mirada en el hombre con tu mirada en jesús con tu mirada en jesús hermano y hermana si tú te desviaste del camino de dios esto también es para ti por tanto nosotros también teniendo en de alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojándonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en jesús el autor consumador de la fe en el cual por el gozo puesto delante del sufrió la cruz menospreciando lo propio y sentó a la diestra del trono de dios o hermano eso es para ti eso es para ti querido hermano que estás si tú me sigues en mi canal de youtube yo sé que predico muchas veces en inglés pero de esta vez en esta ocasión hermano y hermana el señor me pidió que predicar en español quizás no lo sé muy bien si si dije algo malo corrige mi hermano y hermano y amigo que estás escuchando este mensaje dice no sabéis que los que corren en el estadio todos la verdad corren pero uno sólo lleva el premio corre de tal manera que lo obtenga y todo aquel que lucha de todos se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros uno incorruptible así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleó no como quien golpea al aire sino que golpeó mi cuerpo y no y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo sea ser venga a ser eliminado o hermano cuida mucho tu salvación quizás a ti no te costó y claro que no a nosotros ninguno de nosotros nos costó eras gratis pero le costó mucho nuestro señor y salvador jesucristo a él pagó muy caro muy pago muy caro pago con su sangre preciosa muy caro pago con su sangre el pago muy caro amigo y hermano por ti por mí porque sin él somos más que unos infelices pecadores buenos para nada sin afuera de cristo nada somos por eso san juan 15 dice que si no nos pertenece si permanecemos en él tenemos que permanecer para lograr la vida eterna tenemos que esforzarnos día con día hermano y hermana que están caminando por estos lugares los que me siguen en el de youtube también o amigo tú también amigo regresa a los pies de jesús dice yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador todo pampano que el vino lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os hablado permanece en mí y yo en vosotros como el pampano no puedes llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permaneceis en mí yo soy la vida dice jesús y vosotros los pampanos el que permanece en mí y yo en él está lleva fruto porque separados de mí nada podéis hacer el camino y no permanece será echado fuera como pampano y se secará y los recogen los echan en el fuego y arden por eso te digo querido hermano que tú tienes que permanecer en la fe tú tienes que permanecer en la fe si quieres ir al cielo tienes que cuidar tu salvación por eso tú querido hermano no tienes que ponerte la marca cuando venga la marca en apocalipsis 13 dice que nadie podrá comprar ni vender durante los tres años y medio del arreinado del del anticristo ninguno puede comprar ni vender así te digo hermano y amigo que por ningún motivo te pongas la marca porque todo aquel que se ponga la marca dice apocalipsis capítulo 14